Víctimas ha habido siempre. La historia se ha construido sobre víctimas y la novedad de nuestro tiempo es que se han hecho visibles. Si queremos romper la lógica con la que se ha construido la historia que se ha hecho sobre víctimas, tenemos que tenerlas muy presentes. Y eso significa entender el presente desde el pasado. Buscar una hondura en el presente que nos lo ilumine desde lo ocultado por lo visible y la historia que subyace al presente es la historia del sufrimiento de las víctimas. Venimos de una cultura profundamente olvidadiza. La cultura occidental es una cultura idealista y abstracta cuyo precio es el olvido. Pero después de la Segunda Guerra Mundial parecía que había que oír a las víctimas que planteaban el deber de memoria como condición para un nuevo tiempo y una nueva forma de entender la convivencia. Nada de aquello ocurrió, sin embargo. Europa entró en una fase de olvido que solamente hace 30 años se rompió. Se rompió porque seguramente que la memoria necesita su tiempo para hacerse camino. De alguna manera ha sido la generación de los nietos la que ha reavivado la memoria. Yo creo que la memoria ha venido para no irse. Tiene dificultades pero la necesitamos porque solamente a través de la memoria podemos encontrar una alternativa a la situación catastrófica en la que seguramente nos encontramos. Está bien la pregunta de la ideología del progreso, porque no se trata de volver al candil y de dar marcha atrás en muchos logros. Lo peligroso es la ideología del progreso. La idea de que el tiempo es inagotable, de que el tiempo es imparable y de que el tiempo lo cura todo. Esa es la ideología del progreso. En primer lugar que el tiempo es inagotable, que siempre hay tiempo. Y no es verdad. El tiempo del hombre es finito y el de la tierra también. Pensar que la tierra tiene recursos infinitos es una peligrosa ideología. El tiempo es limitado, el del hombre y el del mundo. Y no es verdad que sea un tiempo imparable, no es un tiempo natural. Desde la teología política sabemos que es un tiempo que aparece en un momento determinado el progreso es la secularización del tiempo gnóstico y esto ocurre y se impone cuando fracasa el tiempo apocalíptico. Y por eso no es un tiempo natural. Es un tiempo creado y, por tanto, puede ser cambiado. Y tampoco es un tiempo salvífico. Walter Benjamin decía que el progreso y el fascismo coinciden. No es un tiempo salvífico y coinciden porque el progreso y el fascismo tienen en común la naturalidad con la que sacrifican víctimas para conseguir un logro. En el progreso, el progreso no es un medio al servicio de la humanidad. La ideología del progreso exige que sea la humanidad un instrumento al servicio del progreso. Después de la Segunda Guerra Mundial se planteó la Unión Europea. Sabíamos muy bien que tanto la Primera Guerra como la Segunda Guerra fue el resultado de los nacionalismos. Y por eso se pensó en crear un espacio que trascendiera los estados y las naciones. Y eso era originariamente Europa. Un espacio de libertad y de racionalidad que trascendía las fronteras. Se dieron algunos pasos en ese sentido, pero no hemos sido capaces de ser consecuentes. Y hemos creado una Europa de los estados y de las naciones que proyectan sobre la Unión Europea los mismos problemas que tienen los estados y las naciones. Al final estamos reproduciendo en esa esfera común las desigualdades y las injusticias que producen los estados. Precisamente la frustración del ideal, del proyecto de la utopía europea, la frustración de esa utopía es lo que ha llevado a este envolvimiento, a este miedo, a la apertura. Como si hablar de Europa significara dejarnos invadir por emigrantes. Y no entendemos que la lección de la Segunda Guerra Mundial es pensar la política ya universalmente. No hay soluciones ni nacionales ni estatales a los grandes problemas que tiene la humanidad en este momento. No hay soluciones ni estatales a los grandes problemas que tiene la humanidad en este momento.